Música Queridos hermanos, vamos de la mano de nuestra Reina del Cielo. No nos soltemos de su mano, porque ella es la que nos lleva al corazón de su Hijo amado. Por eso, queremos seguir venerándola nosotros desde aquí y ustedes desde cada una de esas casas, hogares, desde cada lugar desde donde se encuentra, desde donde nos sintoniza. Vamos a hacer y a vivir estos nueve días de la novena por la natividad de la Santísima Virgen María. Vamos a venerarla, vamos a seguir engalanándola a ella, que es esa reina hermosa, esa reina que está allí siempre, siempre siendo nuestra mediadora por todas nuestras necesidades. Que hay lo que no se le confía a nuestra Reina del Cielo, que ella nos lleve allí a los pies de su Hijo amado. Por eso, la natividad de la Virgen es una de las fiestas marianas más antiguas. Se cree que su origen está ligado a la fiesta de la dedicación en el siglo IV, de una antigua basílica mariana de Jerusalén, sobre cuyas ruinas fue construida en el siglo XII, la actual iglesia de Santa Ana. La tradición dice que en ese lugar estuvo la casa de los padres de María, Joaquín y Ana, donde nació la Virgen María. La fiesta comenzó a celebrarse en Roma en el siglo VIII, con el Papa Sergio I. Es la tercera fiesta de la natividad en el calendario romano, que conmemora la natividad de Jesús, el Hijo de Dios, el 25 de diciembre, en Navidad, la de San Juan Bautista, el 24 de junio, y la de Nuestra Santísima Virgen María, el 8 de septiembre. En los evangelios no hay datos que confirmen esta fecha, ni los nombres de los padres de María, que la tradición toma del Protoevangelio de Santiago, un escrito apócrifo del siglo II. En Milán, esta fiesta se remonta al siglo X, la catedral dedicada a María Naciente. Fue consagrada en 1572 por San Carlos Borromeo y siempre en Milán, en la calle Santa Sofía, se encuentra el santuario donde se conserva una imagen de María recién nacida, custodiada por las hermanas de caridad de las santas Bartolomea y Vicente. Esta imagen fue realizada en el siglo XVIII por una monja franciscana de Todi para su devoción personal. En su historia encontramos un milagro sucedido el 9 de septiembre de 1884, la curación de la postulante Julia Macario, que llevaba varios días muy enferma. La devoción popular a esta imagen se extendió como resultado de las numerosas gracias obtenidas. El acontecimiento fundamental en la vida de María sigue siendo la Anunciación. La Iglesia la mira como Madre de Dios, pero aún más como la discípula que mejor puede ofrecer el ejemplo y el modelo de vida cristiana, con su fe, su obediencia a su Hijo, su servicio a los demás, a su prima Isabel y en las bodas de Cana. Por ejemplo, María es una mujer a imitar, también por su confianza en los momentos más oscuros de la historia de su Hijo Jesús. Esto y mucho más explica por qué el pueblo de Dios sabe que en ella puede encontrar refugio y consuelo, ayuda y protección. Amén. Iniciamos entonces diciendo, Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, Acudo a ti llenos de confianza y amor, porque creemos que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá hasta el final de los tiempos, derramar sobre todos nosotros pecadores, todas las gracias, todos los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, todos nosotros te suplicamos a ti, Madre de bondad y de misericordia, que nos alcances de Jesús la conversión de corazón, el perdón de nuestros pecados, el remedio de nuestras necesidades, la fortaleza en mis pruebas, mis sufrimientos, el consuelo en todas nuestras tristezas, sobre todo la salvación de nuestra alma y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Y deseamos la gracia más grande que queremos alcanzar con esta novena, dándole gracias a nuestro Dios por darnos a María como nuestra Madre Celestial, pidiéndole a ella para que interceda por todos los enfermos, los de mi familia, los de su familia, por nuestra hermana Zaira Cárdenas, para que Mamita María siempre la acompañe, le dé la fortaleza y la fuerza y la pronta recuperación y su sanación. Pasa Mamita María en estos momentos cubriendo con su velo a todos los enfermos, a mi hermanita Belkis, a Zaira y a todos los enfermos que en estos momentos te están invocando tu dulce y hermoso nombre, María. Amén. Primer día, Virgen María, bendita tú entre todas las mujeres, tú que fuiste predestinada desde toda la eternidad y elegida entre todas las mujeres para ser la Madre del Hijo de Dios, por lo cual Dios infundó en tu alma todas las virtudes y el Espíritu Santo te colmó con todos sus dones e inflamó tu corazón en el amor de Dios. Te ruego, ya que dicen que amarte es señal de predestinación, que enriquezcas mi alma con el amor, las virtudes y frutos que necesito para que mi vida sea digna de hija de Dios y de hija tuya, para que imitándote a ti vaya uniendo más y más estrechamente mi voluntad a la voluntad de Dios y así como tu sí a su voluntad dio inicio a la historia de la salvación al tomar carne el Hijo de Dios en tus entrañas por obra del Espíritu Santo. También yo haga de mi vida un sí y pueda emplear mi vida en el amor y en el servicio de Él y el de la Iglesia. convirtiéndome siempre y guiándome como ese gran instrumento de salvación para los demás. Hija celestial, adorable María, el Padre eterno se deleita en tu nacimiento porque Él contempla en tu venida a este mundo una de sus criaturas que es tan perfecta que se convertirá en la madre digna de su Hijo divino. Que tu nacimiento también te dé alegría a mi alma y a todas las almas para obtenernos del Padre celestial el perdón de nuestros pecados y un arrepentimiento perdurable por ellos. Queridísima Madre, por favor, ruega por nuestra salvación y por esta intención que hemos colocado en esta novena. Y le hacemos tres Avemarías con mucho amor y en honor a la Santísima Trinidad y una gloria. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh, graciosísima niña, que con tu feliz nacimiento has consolado al mundo entero, alegrado al cielo y aterrado al infierno, has dado ayuda a los caídos, consuela a los tristes, saluda a los enfermos y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos que renazcas espiritualmente con tu amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos. Enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus venidísimos ojos. Oh, María, sé para nosotros, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo nombre. Que la invocación de tu nombre sea alivio en los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte. Sea el nombre de María como el júbilo en el corazón. Amén. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y nos concedas las gracias que ella te solicita en favor nuestro. Sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad por toda la eternidad pídeselo por mí pídeselo por todos y cada uno de nuestros oyentes por todos y cada uno de los enfermos pídeselo por mi hermanita y también por nuestra hermana Zaira y en tu nombre a Dios Padre con quien vives y reinas en unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos amén oración de San Juan Pablo II en la fiesta litúrgica de la natividad de la Virgen María oh Virgen naciente esperanza y aurora de salvación para todo el mundo vuelve venina tu mirada materna hacia todos nosotros reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias oh Virgen fiel que siempre estuviste dispuesta y fuiste solicita para acoger conservar y meditar la palabra de Dios haz que también nosotros en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana tesoro precioso que nos han transmitido nuestros padres oh Virgen potente que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora haz que cumplamos día tras día nuestras promesas bautismales con las cuales hemos reunido renunciado a Satanás a sus obras y a sus seducciones y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana oh Virgen clemente que abriste tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad a veces dividida por el desamor y también desgraciadamente por el odio y por la guerra haz que sepamos siempre crecer todos según la enseñanza de tu hijo en la unidad y en la paz en nuestras familias en nuestros hogares para ser dignos hijos del único Padre celestial amén amén bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen sagrada María yo te ofrezco noche y día alma, vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén bendecida noche para todos que Mamita María nos cubra con su velo maternal los dejamos con el culmen de toda oración hoy estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Virgen María x